Hoy voy a presentar los resultados de uno de nuestros proyectos. Este trata sobre la eritropoyetina cerebral y cómo previene de manera sexodependiente la disrupción del control neuronal de la respiración que es inducida por el estrés neonatal. En esta presentación voy a hablar un poco en mi introducción sobre la relevancia de nuestro estudio. Les voy a dar una introducción sobre qué es el estrés neonatal específicamente en nuestro modelo, que es la separación maternal, la eritropoyetina. Voy a mencionar nuestras hipótesis, objetivos, los materiales y métodos. Y en los resultados voy a hablar sobre nuestras mediciones de corticosterona, el conteo de apneas y la respuesta ventilatoria a hipoxia e hipercab. Bueno, nuestro estudio se centra mucho en lo que es la apnea del sueño. El apnea del sueño es la segunda enfermedad respiratoria más común después de la asma. Lamentablemente esta enfermedad no está muy diagnosticada. Los datos que tenemos actualmente es que alrededor de 12 millones de personas adultas en Estados Unidos sufren de esto y la falta de diagnóstico conlleva a serias consecuencias que les voy a explicar dentro de un momento. Esta enfermedad también tiene un dimorfismo sexual. Afecta dos veces más a hombres que a mujeres. y esto es en edad de adultos jóvenes, pero el momento que las mujeres llegan a la menopausia, sus números aumentan y llegan al equivalente de lo que ocurre en hombres. Una de las características más importantes de la apnea del sueño son los periodos de hipoxia intermitente. ¿A qué me refiero? Estos periodos de hipoxia intermitente son momentos de pausa en la respiración durante nuestros sueños. En estos momentos de pausa que pueden durar más de 10 segundos, hay una desaturación de oxígeno. Eso implica que el oxígeno en la sangre baja, baja niveles que causan respuesta en nuestro organismo. Ahora, tener entre 5 y 15 episodios por hora se considera una apnea moderada, pero más de 20 episodios en una hora significa que ya es un problema muy serio, ¿verdad? Bueno, como les decía, el apnea del sueño está ligada a otros problemas, a otras enfermedades, y es esto que causa que sea una preocupación a nivel mundial en este momento. El apnea del sueño está ligada a problemas cardiovasculares, como la hipertensión y la arteriosclerosis. También está ligada a problemas de desórdenes neurológicos. Sabemos que Alzheimer's, Parkinson's y esquizofrenia presentan problemas de control de respiración durante el desarrollo y el progreso de la enfermedad. Y otra cosa muy interesante que se ha visto es que el apnea del sueño también está ligada a una desregulación del eje HPA, por sus siglas en inglés, que es el eje de respuesta al estrés, el hipotálamo pituitaria y glándulas adrenales. La disrupción de este eje, del control de este eje, causa que haya una hiperactividad, lo que significa que hay una alteración en la concentración de corticosterona que se libera, o cortisol en el caso de los humanos, y se produce una disrupción en la arquitectura del sueño. Esto implica que van a haber periodos que uno se despierta, microperiodos que uno se despierta, por la falta de oxígeno. Ahora, otra característica interesante de la apnea del sueño es que se ha visto que lleva a un incremento en la producción de especies reactivas de oxígeno en el cerebro y a un cuadro proinflamatorio, que son también características que se han visto y se han observado en pacientes con problemas de arteriosclerosis, hipertensión y los desórdenes neurológicos. Ahora, lo que nosotros queremos ver es si es que el estrés en edad temprana va a causar, nos va a producir una mayor propensión a desarrollar la apnea del sueño a largo plazo, durante la adultez. Para poder hablar de esto, necesito explicarles un poco de cómo es que el cerebro controla nuestra respiración. Entonces, la respiración es controlada por una parte específica del cerebro, que es el tronco cerebral, donde encontramos grupos neuronales específicos encargados de la inspiración, de la expiración, de controlar la frecuencia de nuestra respiración. Y aquí tenemos unos quimiosensores, que son para evaluar la cantidad, la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono y cambios en pH. El oxígeno y el dióxido de carbono son estimulantes muy importantes para nuestra respiración, van a determinar cómo va a variar nuestra respiración. Eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, estos grupos neuronales reciben información de quimiosensores periféricos que se encuentran en los cuerpos carotídeos, en la aorta, que nuevamente van a medir presión parcial de oxígeno y presión parcial de dióxido de carbono, enviando la señal al cerebro para determinar cuánto tenemos que acelerar o reducir la respiración. Y el cerebro va a enviar una señal eléctrica a los músculos de la caja toráxica, al diafragma y a los músculos intercostales e intracostales. Ahora, perdón Elizabeth que te moleste de nuevo, si podrías modificar porque estás en modo de presentador, entonces si lo puedes modificar, mil disculpas por la interrupción. No, disculpa a ustedes, no sé, perdón. Voy a, está bien si pauso la, 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 el, 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 sí, no hay problema. Sí, vamos a, ¿qué está pasando? Disculpen. Ok. Ahora sigo con el mismo problema, ¿verdad? Correcto. Ah, déjenme dos segunditos, disculpen. Ahora, ¿ahora está funcionando? Ahora sí, perfecto. Ah, súper, mil disculpas. Gracias. Perdón, estaba aquí. Ok. Bueno, como les decía, el estrés va a alterar nuestra respuesta a la ventilación, se ve afectada nuestra respiración por eventos estresantes. Por ejemplo, cuando sentimos que algo nos va a afectar, nos va a poner en riesgo nuestra vida, una de las respuestas fisiológicas es incrementar la respuesta ventilatoria, empezamos a responder más rápido, a respirar más rápido. Esta es una respuesta a estrés agudo, que es algo en el momento, que va a activar el fight or flight, el mecanismo de fight or flight. Ahora, la respuesta a un estrés crónico difiere de la respuesta al estrés agudo en la forma en que el eje HPA va a actuar, y en lugar de generar adrenalina y noradrenalina, que es lo que pasa con el estrés agudo, el eje HPA va a inducir a la producción de corticosterona, que esto es la hormona del estrés, y esto es un tema a largo plazo. Ahora, el estrés crónico también va a afectar la respuesta a la ventilatoria, y ahora les voy a explicar cómo. ¿Se acuerdan que mencioné que el eje HPA se ve afectado y hay una desregulación del mismo? Lo que pasa es que la corticosterona o el cortisol tienen que funcionar como una retroalimentación negativa para inhibir la activación continua de este sistema. Pero durante un estrés crónico, la producción de corticosterona es tan abnormal, está desregulada, que este sistema de retroalimentación negativa se ve afectado y ya no responde de la misma manera, causando que esté sobreactivado y los individuos sean más susceptibles a respuestas exageradas en el caso de exposiciones a estrés subsiguientes. Un modelo que nos permite estudiar estrés crónico es el modelo de separación maternal, que es el modelo que nosotros estamos utilizando, y es un estrés psicológico con efecto de largo plazo que imita la situación en la que los neonatos tienen que ser separados de la madre para progresiones de tratamiento médico, por ejemplo, cuando los bebés tienen que ser puestos en la incubadora. y esta disrupción de la interacción entre la madre y el infante causa un efecto negativo en el desarrollo del cerebro. Y entre varias de las características que tiene es que afecta la respuesta a la ventilación, ya que cuando los bebés nacen, su control de la respiración no está completamente maduro, está madura durante la edad postnatal y se ve altamente afectada por el estrés en esta edad. Ahora, este modelo ha sido usado ampliamente para estudiar estrés y los efectos en edad neonatal a diferente nivel. Y específicamente, en cuanto a la respiración y todo eso, el grupo de Dr. Kincaid se ha encargado de esta parte de evaluar esto. Y sus estudios han demostrado que la separación maternal induce al incremento de corticosterona de por vida en las ratas. Algo que hemos visto que muestra una desregulación del eje HPA. Ahora, nuevamente, sus estudios en ratas han demostrado que la separación maternal induce a una disrupción del control neural de la respiración y tiene un efecto sexo específico. En machos, por ejemplo, podemos ver, indicado por la flecha azul, el incremento en la respuesta a la hipoxia. Ahora, ¿qué es la hipoxia? La hipoxia es un ambiente con una baja concentración de oxígeno, más baja de la normal, que sería el 21% al que estamos normalmente acostumbrados. Entonces, es normal que haya un incremento de la respiración, pero en estas ratas este incremento se ve exagerado. En cuanto a la respuesta a la hipercapnia, se ha visto que la respuesta está decrementada. La hipercapnia es un ambiente que indica alta concentración de dióxido de carbono, que como les había dicho, también es un estimulante muy importante el dióxido de carbono para la respuesta ventilatoria. Interesantemente, en hembras se ha observado la tendencia opuesta, con una respuesta a la hipoxia más baja y una respuesta a la hipercapnia exagerada. Ahora, estas mediciones son importantes porque nos demuestran que el control de la respiración está alterado, que la separación maternal ha inducido este cambio, ha alterado negativamente la ventilación y que eso se está manteniendo a largo plazo, ya que estas evaluaciones son en adultos. Ahora, ¿por qué nosotros proponemos que la eritropoyetina sería una molécula muy interesante de evaluar para prevenir todas estas disrupciones? Si bien la eritropoyetina es más conocida por estimular la producción de células rojas, eso es a nivel sistémico. A nivel central en el cerebro, la eritropoyetina tiene un efecto muy, muy diferente. Tiene un efecto protector, reparador y de mantenimiento en el cerebro debido a sus características como neuroprotector, antioxidante, antipoptótico, citotóxico, entre otras. Y como les había mencionado, es muy interesante que en el apnea del sueño se observa un cuadro proinflamatorio y prooxidativo. Entonces, la eritropoyetina, al ser antioxidante y antiinflamatorio, contrarresta estos efectos negativos de la apnea del sueño. Esta molécula ha sido usada para mejorar los cuadros que se observan en Parkinson, en esclerosis múltiple, daños a la espina dorsal, entre otros. Entonces, realmente tiene un amplio uso y es una molécula muy interesante evaluar. Ahora, más específicamente, en lo que refiere al estrés y al eje HPA, se ha visto que la eritropoyetina, modula este eje al regular la cantidad de liberación de la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. Ahora, esta hormona se encuentra en el hipotálamo, que es el punto inicial para la actividad del eje HPA para estimular la producción de corticosterona. Interesantemente, no se modifica la cantidad de esta hormona de la CRH que se produce, pero sí se modula solamente la liberación del hipotálamo hacia la pituitaria. Por otro lado, otros estudios han demostrado que la eritropoyetina va a proteger contra el acondicionamiento del miedo y mejora el estado del ánimo. Esto se ha visto que la eritropoyetina induce a que, bueno, genera que los individuos que han sido tratados respondan de mejor forma a eventos estresantes y además que tengan un mejor ánimo y una mejor en su memoria en personas sanas al igual que en personas que tienen depresión. tomando todo esto en cuenta hemos desarrollado nuestra hipótesis que la alteración de neuroendrópina resultante de la separación maternal conduce a una alteración del control neural de la respiración que va a tener un efecto sexo específico y que la eritropoyetina cerebral va a prevenir esto. Para evaluar nuestra hipótesis hemos utilizado un modelo animal que es un ratón transgénico que sobreexpresa eritropoyetina pero solamente en el cerebro. Esta expresión de eritropoyetina es cuatro veces más elevada en el cerebro que los animales wild type pero es importante recalcar que estos ratones tienen niveles normales de eritropoyetina en el plasma al igual que en números normales de hemoglobina y el hematocrito normal. Hemos también utilizado animales wild type para controlar para hacer un control de nuestros resultados. En cuanto a nuestro protocolo experimental hemos visto en nuestro nuestra exposición a separación maternal consiste en separar a los animales de sus madres tres horas diarias desde el día postnatal tres hasta el día postnatal doce. En este momento lo que hacemos es separar a los ratones de su madre ubicándolos en unos contenedores plásticos que tienen separadores como podemos ver para separar a los ratones bebés entre ellos también. Estos contenedores han sido ubicados dentro de incubadoras con temperatura y humedad regulada. Al día postnatal siete hemos escogido al azar hembras y machos de estos grupos y se los se ha extraído sangre para obtener las medidas de corticosterona del plasma. El resto de los animales se los ha dejado crecer hasta edad adulta que es entre tres y cuatro meses en tiempo en el que se ha hecho la evaluación de medidas ventilatorias por pletismografía del cuerpo completo. Los grupos control que hemos tenido para wild type tanto como para TG21 han sido grupos animales que no han tenido manipulación de manera que hemos evitado cualquier tipo de estrés que se pueda generar a los recién nacidos y a la madre. En cuanto a la pletismografía de cuerpo completo ¿qué es esto? La pletismografía de cuerpo completo nos permite poner al animal dentro de una cámara sellada como la que vemos aquí. Esta cámara tiene un flujo controlado de gases que nosotros podemos modificar según lo que queramos evaluar. Modificamos contenido de dióxido de carbono o de oxígeno. Entonces esta cámara va a transmitir los cambios de presión que hay allá dentro hacia un software en la computadora en lo que vamos a tener unas grabaciones. Las grabaciones obtenidas se ven así de esta forma con varios picos y valles donde podemos ver que es irregular la cuestión de los picos y valles son los momentos en los que el ratón está despierto. Cuando ya el ratón está calmado adaptado a la cámara y llega a dormir vemos que el patrón se regulariza es más fácil de evaluar acá y como podemos ver en este en el pequeño cuadro que resaltó aquí tenemos lo que representaría un apnea que es este periodo en el que el ratón deja de respirar y esto equivale a dos de los ciclos normales de respiración eso es lo que contamos como apnea si este periodo de pausa es más corto no lo contamos no se toma en cuenta Ahora encontrar nuestros resultados nuestras medidas de corticosterona han mostrado que la eritropoyetina cerebral limita el incremento de corticosterona inducido por la separación maternal en machos como podemos ver aquí indicado por una flecha azul los machos de wild type expuestos a separación maternal tienen un incremento significativo de corticosterona y en TG21 podemos observar indicado por la flecha roja que también existe un incremento de corticosterona sin embargo este incremento no es tan elevado como en los wild type por eso decimos que la eritropoyetina está limitando el incremento pero no impidiendo es muy interesante observar que en hembras por ejemplo no existe cambio alguno en la cantidad de corticosterona en lo que respecta a las medias ventilatorias y apneas les voy a hablar primero de apneas y posteriormente de la respuesta hipoxicida e hipercapnia como les había mencionado las apneas se miden por las pausas durante el sueño entonces para poder hacer esto hemos esperado cuatro horas en el que el animal estaba dentro de la cámara y en la etapa de sueño hemos contado el número de pausas ahora en cuanto a la ocurrencia de apneas hemos visto que la eritropoyetina previene el incremento de apneas inducido por la separación maternal en los machos aquí podemos ver que los animales wild type tienen un incremento significativo mientras que los TG21 no lo tienen es interesante observar que nuevamente en hembras no hay un incremento de apneas en cuanto a la respuesta de hipoxia e hipercapnia estas respuestas se han evaluado en los en los cinco últimos minutos de exposición a hipoxia que es el en 12% como podemos ver acá que eran solo para recordarles una baja concentración de oxígeno y la respuesta de hipercapnia nuevamente en los últimos cinco minutos que es en respuesta a una alta concentración de dióxido de carbono aquí hemos evaluado la frecuencia de respiración que es el número de ciclos por minuto el volumen corriente que es el volumen de aire que entra y sale de los pulmones y la ventilación por minuto que es la cantidad o el volumen de aire respirado por minuto entonces es el producto de la frecuencia por el volumen corriente en machos hemos visto que la separación maternal no induce cambios en respuesta ventilatoria a la hipoxia como podemos ver aquí tanto los wild type como los TG21 no tienen cambios entre los controles y los animales expuestos a separación maternal sin embargo hemos notado cambios en la respuesta ventilatoria a la hipercapnia al incremento de dióxido de carbono aquí hemos visto que los ratones wild type tienen un incremento significativo una respuesta exagerada a la hipercapnia mientras que los ratones TG21 no presentan esto estos cambios han sido básicamente observados perdón producidos por cambios en el volumen en el volumen en el volumen en el volumen corriente perdón en los ratones wild type otro dato muy interesante que hemos obtenido es que existe una correlación directa entre el incremento de apneas en los animales que tienen apneas incrementadas y también la respuesta hipercapnia en los wild type que está aquí enmarcado con el círculo azul nuestros resultados en hembras nos han mostrado que nuevamente la la separación maternal no causa cambios en respuesta ventilatoria a la hipoxia como podemos observar nuevamente ni los wild type ni los TG21 tienen este cambios en este en este parámetro y nuevamente hemos observado que sí existen cambios en la respuesta a la hipercapnia nuevamente los ratones TG21 muestran perdón los ratones wild type muestran un incremento en la respuesta hipercapnica una una exageración en la respuesta pero los wild los TG21 no tienen esta característica nuestros resultados nos han llevado a concluir que la separación maternal efectivamente induce una alteración en el control neuronal de la respiración que tiene efecto a largo plazo y de manera sexo específica lo que se encuentra reflejado en el incremento en el número de apneas claramente observado observado en los machos y que la sobreexpresión de eritropoyetina cerebral previene estas alteraciones observadas y nosotros hipotetizamos que esto es probablemente al prevenir una alteración en la quimiosensibilidad central en el tronco cerebral ahora todos estos resultados hacen que esta molécula tomando en cuenta sus características que sea una molécula altamente interesante para el estudio clínico para prevenir los efectos adversos inducidos por el estrés neonatal se sabe que los neonatos separados de las madres o niños pequeños que tienen exposición a situaciones estresantes van a tener problemas de aprendizaje van a tener problemas emocionales también depresión son varios varios factores que se van a ver alterados por causa de esto además de la respuesta ventilatoria y la eritropoyetina por todas las cosas que antes previamente mencionado sería una molécula muy interesante para ser utilizada y en este momento por ejemplo para los problemas ventilatorios de neonatos se utiliza cafeína y la eritropoyetina podría ser una es de hecho un tratamiento que se está utilizando para reemplazar la cafeína es algo muy interesante que hay que ver ¿no? Bueno muchísimas gracias a todos por su presencia perdón por todos los pequeños errores técnicos aquí y quiero agradecer muchísimo a toda la gente de mi laboratorio gracias a todos gracias a todos